Muy buenas chastis y chatos, aquí quedará con uno en los comentarios Este si no me equivoco fue la primera partida que hice cuando me compré el juego de Minecraft para Xbox 360 Y es la primera partida que hice, la primera construcción es Minecraft clásico, veis que la tierra, todo es clásico Y bueno, aquí hice también el portal, el mundo inferior, ya veis que es el clásico, aquí hice una balsa de agua para la construcción de arriba Que quería hacer una cosita, con agua, luego os la enseñaré, esto es el portal, vamos a empezar en el portal Y bueno, pues nada, esta es una construcción que hice yo, la primera Y os enseñaré pues todo lo que he hecho, que no es gran cosa, pero hay cositas Se ve bastante bien porque le he dado luminosidad al juego, porque se veía demasiado oscuro incluso con las antorchas Es una forma de poder vernos, que si no, vamos, aquí veía menos que un pollo goma Aquí hice unas caídas para ir al piso de arriba Esta en modo paz Ahora espero que no me salga ningún bicho ¿Veis? Esto es modo supervivencia aquí Aquí no se puede volar como en modo creativo Vale, aquí hice esto de las piedras así Para encontrar rápidamente la entrada al mundo normal Aquí hice un montón de agujeros, agujeré Esta piedra está bien, porque esto lo puedes hacer para encenderlo Esto le das con un chisquero, un pedernal, un mechero digamos Y esto prende de por vida A no ser que le des tú un golpecillo, no se apaga nunca Esto, a ver, ¿qué quería hacer aquí? Ah, vale, por aquí pasaba algo Bueno, subía Pues bueno Me parece que sube más para arriba Si empezamos enseñando esto Yo creo que es mucho mejor ya Por aquí también estuve No hay gran cosa Esto no se puede picar Esto es una... Significa que aquí hay el límite Aquí acaba Esto no se puede picar Es irrompible ¿Vale? Esta música me da... ¡Uf! Un poco de... Un poco de calor frío Aquí no hay nada Vamos a ver Aquí está el chisquero de pedernal Lo equipamos Y para que veáis Le doy así Y ya está Se enciende Esto no se apaga No sé qué le des otra vez Y la apagues tú ¿Vale? Podemos prender todo Y además también conseguimos luz Si lo prendemos Ahora esto quema, ¿eh? Esto hace pupita, ¿eh? Esto quema... 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 Vamos por aquí deprisa Y nos vamos a ir al mundo normal Esto no lo he prendido yo Yo no he sido, ¿eh? ¿Qué hay? Es que es demasiado curioso Al final me voy a perder Cuidado Y esta luz Aquí he estado yo Madre mía Es que esta es la primera partida Que hice Y hace casi un año Que no entro Ni la juego Porque como han entrado Packs de texturas nuevo Pues me gusta Jugar con los packs de texturas nuevos Diferente Que no es... Es que... Creo que la gente Ya se cansa un pelín Ya del... Minecraft... Eh... De este Minecraft ¿Cómo se llama? El... El... El clásico Bueno, vamos para... Vámonos ya Que vamos a alargarnos demasiado Y al final me voy a perder Vámonos corriendo Deprisa Suerte que puse piedras estas también Porque así es una forma De seguir el camino Y de no perdernos Vale Ya llegamos al mundo normal Bueno, voy a tirarme 5 minutos aquí Con la tontería Bueno, pues sí Ya veis Que no... No hay gran cosa Esto es lo más sencillo Es el Minecraft... Eh... Clásico El primer Minecraft que se creó En el año me parece que es en el 2009 O sea que lleva ya unos cuantos años ya, eh Mira, esta es una construcción que hice Sí, aquí cogí En el mundo inferior Cogí esos ladrillos Esta es una construcción De una... De una casita Como lo enseño por fuera Está por terminar Pero bueno Aquí hay... Esto lo hice también así A modo de... Queda chulo Ahí me gusta como queda esto Y luego te metes ahí dentro Y miras para arriba Y se ve el cielo Uy, el cielo Bueno Han habido muchos adelantos ahora mismo Muchas... Expansiones Ahora aquí hay más Eh... Abajo hay un complejo Construido de unas minas Que he hecho Que he ido agujereando y tal Que bueno Es muy amplio Esto lo hice porque aquí Atrapé unas vacas Digo, para que no se me escapen Unas vacas y unas ovejas Para que no se me escapen Digo, hice eso Y luego las fui llevando Hacia aquí Pues con... ¿Qué? Pues con el... Con alfalfa Y todo esto, ¿vale? Borrar de entrada para las vacas Y aquí también Bueno, esto lo hice Para que no se me escaparan Lo hice doble Que a veces escapan Que yo he visto algunas... Algunos gameplays De que... Van a meter a algún animalillo Y se les escapa al abrir ¿Veis? Lo he dejado así descubierto Porque no hace falta poner techo ¿Veis? Y si se me escapa alguna oveja Pues se queda ahí Están las ovejas y las vacas Todas juntas Pensé de separarlas Pero digo, bah Es igual ¿Veis? Ahí arriba Esto lo hice de piedra Y arriba puse esto Esto que tengo aquí en la mano Y luego le di Con el chisquero A ver si voy a prender fuego A un árbol O a la madera Pues esto Lo prendí Y como no se apaga nunca Pues así está iluminado Hay luz Luz eterna Tampoco las antorchas Se apagan, ¿vale? No se apagan las antorchas Pero Bueno, lo preferiría hacer así Allí veo Que hay alguna construcción también No sé si se enseña primero La parte de fuera Vámonos Y si me hago daño Da igual Sí Aquí puse unas cosas Que porque Me parece que por aquí Sí Para no perderme Sí Porque La construcción De las cuevas de dentro Sale por ahí Llegué a salir por aquí ¿Y qué pasaba? Pues que me perdía Sí Por aquí ¿Veis? Hice todo esto Por aquí Todo lo que hay En esta casa En mi casa Hay unas cuevas Que van por aquí Por dentro Por dentro Es súper enorme Es enorme Va todo esto Allí también Me parece que allí También lo puse Por algún sitio Que fui a chafardear O no sé qué Me parece que hay algún templo Y aquí el templo Lo fastidié Me da una flecha ¿Veis? Para ir allí No sé Ahí habrá algún Un templo o algo Había un templo Y lo fastidié Porque me metí dentro Y ahí Si no sabes jugar a Minecraft O no vas a jugar nunca Y no lo sabes Pues Hay unas trampas Que al Unas placas de presión Que al pisarla Pues explotó dinamita Y entonces Si no lo explotas Hay unos cofres Con premios Con cosas Y bueno Te puedes encontrar De todo bueno De hierro De oro De diamante Incluso armas Herramientas Y estaba Muy 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 guapo Pero yo no lo sabía Pisé la placa de presión Exploté Me parece Me parece Me parece que no llegué Me parece que no llegué a morir Estuve a punto de morir Pero ¿Qué pasó? Pues que Explotó Todos los premios A veces hay Cuatro cofres Aunque no esté Lleno A tope Pero hay unos Cuatro cofres Que bueno Que sí que Hubiera habido Premios Y ahora ya lo sabes Pues entonces Es una forma De entrar De una forma Por otro lado Con cuidado Por una esquinita Con cuidado Y mirar O sea Quitar la placa de presión Una vez que quita La placa de presión Ya no explota Pero aún así Estás en tensión Y hay miedo De que te explote Y mi casa Me parece que se ha quedado ya Bueno Ya está Vámonos para abajo Esto Está durando demasiado ya Y este gameplay Sí que se me puede alargar Porque hay muchas cosas Que quiero enseñaros Y por aquí Esta es una de las entradas A la cueva Aquí puse Sí ya no me acordaba Aquí puse Un cofre Para dejar Ay mira Tengo estofado de champiñón No lo sabía Pues aquí lo puse Para dejar las cosas Porque a veces Me moría aquí Y perdí un montón de cosas No sé si perdí La pilda azul A ver La pilda azul Y no sirve para nada Pero para los colores Sí Para cambiar de color Las cosas Como tintes Sí que va muy bien ¿Veis? Esto es Esta cueva Me parece que si me meto dentro Me voy a perder al final El agua Es súper sencilla Es de Minecraft clásico Y la piedra Esta la graba Lo tengo un pein aburrido Yo Este par de texturas Pero bueno Por eso Lo quería grabar Pero Me daba pereza Hacerlo Y esto Y esto va para abajo Es que no sé Me acerco aquí Para que Ay mira Se ve la niebla Porque active la niebla Del lecho de roca Y le da Un efecto Más tétrico Y más misterioso Que normalmente Los jugadores Lo suelen quitar El lecho de niebla Que también te pierdes Mucho ¿Veis? Está lleno de cosas Hay un montón de cosas Bueno vamos a ir por fuera Y me voy a ir a la casa Y no sé si enseñaros ya Lo dentro de las cuevas Hay una zona Que me gustaría que vierais Pero es que Seguro que la habéis visto Un millón de veces Mira menos que hice las caderas así Para no perderme Para no liarme Pues seguro que la habéis visto Un millón de veces Esas grutas Esas cuevas Pero como esto es Uff El agua Por lo menos está mejor currada Está más bonita Aunque sea el minecraft Clásico Pues bueno No quiero perder más tiempo Vamos ahí para arriba Vamos deprisa A saco A saco A saco Ahora hay que saltar aquí Que aquí no hay escaleras Tengo escaleras para poner Sí Pero ahora no me voy a poner A construirlas Ya haré construcción En alguna serie de las mías Ya haré construcciones Y esto no sé Esto Tenía pensado hacer Todo lo que tengo en la casa En la La granja que os he enseñado Que os he enseñado La granja Para Empezar a jugar Pues con Dificultad ¿Vale? Con estos Que ahora está En modo paz Porque no creo que me salgan Los creeps Y me revienten Lo que tengo hecho Esto es una Una construcción Que os quiero enseñar Bueno Pues vámonos Ya A ver Vámonos ya Allí A la flecha Sí Me perdo yo siempre Vámonos a mi casa Es que todo tan clásico Ahí está mi casa Por allí fui Por allí investigué Sí porque Tanto construir Me cansaba de estar En la misma zona Y digo Me voy a dar una vuelta Y me iba por allí Pero ponía luego cosas Eso Por ejemplo Para no perderme Y esto aunque se ve Lo puse ahí Como no sé Como un arco de triunfo Como una indicación Pues ya A veces a lo lejos No se ve mi casa Y a lo mejor veo primero Este arco Bueno Desde fuera Más o menos Hemos visto la casita Vale Me voy a meter En el bosque En el bosque puro y duro Escucho ahí unos pollos Unas gallinas Es que patos no son Porque es que Hacen en el sonido De gallinas ¿Veis? Aquí puse piedra cocinada Pero también Lo otro normal Es que se gasta mucho ¿Veis? Queda más bonito Pero si explota Todo un creep Me lo destroza todo Pero bueno Queda mucho más bonito Así con esta piedra Con esta piedra Así de ladrillos Que con esta El par de textura En ¿Cómo se dice? Por favor El clásico Pues es feote La piedra Igual que esto La piedra esta del nether ¿Vale? Que lo he enseñado alguna vez Que lo habéis visto En el mass effect Es como si fuera Uno florecente Es blanco Hace una luz blanca Aquí vamos a la cueva Pero primero Enseñaré esto ¿Veis? Esto lo hice así Por si acaso Esta la dejé en una placa Solo porque la otra Porque no me abría bien No me abría bien Esta me abría para afuera Y la otra me abría así Para adentro Y entonces me alcancé No lo podía arreglar Y la quité una y otra vez Las puertas Las puse de nuevo No la puse arreglar O sea no la pude arreglar Y lo quité Digo se acabó Fuera Y lo quité He puesto puertas Porque a mi me gusta Poder salir Por donde me de las ganas Por aquí Por allá Por aquí Y a cuya ¿Vale? Si salgo por donde yo quiero Tengo ovejas negras Y marrones Está bien Y grises Vale ¿Veis? Aquí queda más ancho Bueno Ay Os voy a enseñar esto Miraros ¿Veis? Como es Como lo hice A ver Y si apago esto Vale No puedo apagarlo Ja ja Esperaros un momento Os quiero enseñar Lo que es Pues Es la piedra esta De principio que os he dicho Ahora hago así Y se enciende ¿Vale? Pues ya está Ya la habéis visto Vale Y bueno Vámonos Bien Este me gusta hacerlo así Ancho Lo iba a decir Me gusta hacerlo ancho Por si acaso Me explota aquí un creeper Y Me va a pillar Pues me meto aquí Y aquí me cobijo Me gusta hacer un El cobijarme En una zona aquí dentro Aquí está la cama Aquí tengo un montón de hornos Aquí cocinando piedra Puse un montón de piedra a cocinar Porque de la mina Encontré un montón de huya Mira aquí tengo esta piedra Esta piedra que es para hacer ya Los ladrillitos Aquí conseguí un montón de esto Aquí Polvo de brillante Que se hace la piedra brillante Tengo también Diamantes ¿Cuánto? Creo que pone 10 El bloque inferior Esto se prende Lo que se prende Hice aquí ladrillos La piedra musgosa Pillé ahí unos Una zona de monstruos No unos spawn de esos Bueno a ver Lanas de Lanas y de colores diversos Vale aquí tinte esto Se ve que encontré La piedra azul y creo Vale Aquí me hice un pico De diamante Y aquí Espada de diamante Para pillar El pico Para hacer Pillar obsidiana A ver aquí Maderas diversas Aquí tengo piedra rojiza Que da electricidad Y tengo también Para hacer vías ¿Veis? Raíles y todo Igual un día lo hago Y aquí está El lápiz de azul Y Cuero Hice muchas cosas Muchas cositas Y bueno ¿Veis? Y esto está aquí Vale Vamos a usar el piso de arriba Aquí está todo libre Aquí puse Cofres Para guardar cosas Voy a guardar Un montón de cosas Aquí no tenía Un sentido Predefinido De cómo hacer las cosas Con los cofres Aquí tengo para poner Todo más Grava Y grava Aquí he puesto Grava que no me gusta Para nada No he puesto Las tapas Luego sí que las uso Pero no sabía bien Cómo se pone Y tal Todavía Bueno Y esto Uy mira Ahí está Por ahí me parece Que hay Unos arcos Y aquí quería hacer Una piscina Que no me ha quedado Muy bien Me ha quedado esto Digo ¿Y esto cómo lo haré? Esto ya Me lo ingeniaré Una forma Para hacerlo bien Para quitar las corrientes Yo quería hacer aquí Una piscinita Hombre Hombre Aquí como miniatura No está mal Iba a hacer la foto Pero si no Tengo el botón Ahora mismo Bueno Como miniatura Podría estar bien Esta es la parte De arriba No sé Alguna Alguna miniatura Igual Algo haré A ver Por si acaso Hago miniatura aquí Aquí no creo Que haga miniatura Bueno Vámonos Aquí hice una escalera De este tipo Y aquí Una normal Vámonos para abajo Poco más Y lo que pasa Que la construcción Que os enseñaría De la cueva A lo mejor Es que me pierdo Voy a salir Me parece que he cogido Un huevo O algo He escuchado Click No Me parece Algo de tierra Y ahora que se hace De noche Igual estaría guay Hacer una miniatura Aquí Puede ser Puede ser Vale Si me había enseñaros esto Esto es una tontería Esto es una tontería Esto lo tuve que alargar así Para poder hacerlo de arriba Para poder poner lo de las Los animales Y tenía que hacerlo más ancho Porque Quería poner luego Aparte Pollos Cerdos Con perdón Y más cosas Esto es una puntada Esto lo puse así No sé Aquí Lleva toda la partida De que empecé a jugarla Esta La vaca Aquí Aparta Ahí Atrapada Y aquí Que hay Aquí Me parece que Encontré cosas Y bueno Una construcción Si Esto es lo que os he enseñado Al principio De los cristales Y a ver Vale Aquí puse esto Vale Esto de la piedra Esta Aquí puse los cristales Me gustaba mucho Poner cristales Así que se viera Las cosas De arriba Abajo Abajo Arriba Etcétera Etcétera ¿Veis? Me gustaba mucho Pues yo a ver Si me ponía a jugar Con monstruos Y así veía Si había algún enemigo Arriba o no ¿Veis? Y por aquí Ha sido lo que hemos visto Al principio del vídeo Aquí hay agua Que queda Un efecto muy guapo Y los cristales Aquí explota un clipe Por ejemplo Y vamos Y se cuela En la casa Directamente ¿Veis? Aquí hay cueva Puse esto aquí Que está guapo Es que tampoco No sé si vale la pena Enseñaros mucho más Por aquí abajo No sé cómo se iba Parece que por aquí Aquí puse el cartel Recto a la mina Si veis Podemos entrar por aquí Si queréis a la mina Recto a la mina Vale Mira Mejor ganamos tiempo Puse aquí Escaleras para Ya lo diré A ver si lo puedo hacer Esto A ver Un momento Que antes no se podía hacer ¿Veis? No se podía hacer Poner la curvatura Y ahora me parece que sí Ahora si pongo la escalera ¿Veis? Ahora sí que se pone La curvatura Queda curvada A ver A la mina Vale Sí Menos mal que puse indicadores Porque yo me liaba Os enseñaré la mina Y prácticamente Lo puedo cortar A la mina Vale Yo soy minero Y no me acuerdo Cómo sigue la cancioncilla Soy minero A la mina Esto era lo que Os quería enseñar Incluso He pensado un montón de veces Este momento De grabarlo Y todo De enseñarlo Aunque ya veis Puede ser una tontada Y dice Esto lo hemos visto Un millón de veces Pero bueno Es que me hacía gracia Enseñároslo Todo esto De la mina Aquí encontré Un montón de cosas Y aquí dice Algunos huecos Y bueno Es que tampoco Hay mucho Vale Hay curiosidad de ver ¿Verdad? Tenéis ganas De mejor de ver O no No me apetece ver esto Pero a lo mejor Hay que en sí Lo he puesto aquí Voy a recoger esto Y ya Cuando termine De grabar Este gameplay Ya me quedan Muchos menos Para enseñarlo Entonces ya Me acerco A lo que Me gustaría hacer A ver Este lo puse yo Porque era muy estrecho Buah Esto hay una caída libre Aquí me mató ahora Y se acabó Aquí hice una bajada Con cristales siempre Como no Anda y aquí Aquí tengo todo esto No me acordaba Ahí mira Tengo telarañas Las telarañas Se tienen que quitar Con la espada Es como si fuera un enemigo Si no no se quita Vale Tengo aquí telarañas Y aquí a ver Está bien esto Que hice Y está Para dejar cosas Está bien esto Porque así Uy Aquí están las Las vías Aquí fue donde cogí vías Esto si lo recojo Madre mía Esto tengo para Para maderas No hace falta Que tale árboles Porque vamos A ver No me deja entrar Ahora sí Aquí no hay gran cosa Bueno Pues esto Nada más y nada menos Que las minas Pasa que Tengo tan Un poco tan Tan aburridillo ya Este par de texturas Clásico Que yo que sé Mira aquí había esto Obsidiana Este par de texturas Lo tengo ya Aburridillo Pero bastante Por aquí Creo que vine Porque Hay eso Anda O no Hay vías Por aquí no he venido Uy Me enganché En la tela de araña Vale Vale Nos soltó Vale 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 Se ha buggeado Ahora te la Digo La vía No la puedo recoger Ah Porque estoy a tope Estoy a tope Estoy a tope Pues dejo las vallas Vaya hambre Y me llevo las vías Anda Acá hay hierro Cuantas cositas Hay eh De verdad eh Chates y chatos Muchas cositas Aquí Anda Se encontrará Ahora Diamante Hombre Hay lava Donde hay lava A veces hay diamantes Y cositas buenas Anda Mira Mira Esto es hierro No tengo un pico de oro Bueno A veces cuando hablo Un poco No Madre mía Dos vidas Para arrancar esto Me parece que lo pierdo Porque es un pico de piedra Mío Y lo pierdo Pierdo el oro Es verdad Si He perdido el oro Bueno Es igual Mira Lo que pasa es que luego Para encontrar más oro No veas tú Que jaleo Bueno Es igual Ahí está Vale Hierro Tiene que haber picado Estos hierros Hacerme una Un pico de hierro Uy Esto no lo hagáis nunca Porque podemos caer para abajo Cuidado con el lava Y si pico aquí Es mejor caer lava No Vale Menos mal Hierro Si Tengo el hierro Vale Y nos vamos de aquí Pero ya Ah ya todo guardado No Tío Vale Pues vámonos ya de aquí Como os he enseñado La mina que yo quería Que vierais Que era lo que yo He pensado Y soñaba Y digo Tengo que hacerlo Lo tienen que ver Aunque no hay Unas cosas de otro mundo Pero bueno Digo Lo quería hacer Y ya está Misión cumplida Lo he hecho Y me parece Que me he perdido No He venido por aquí Vale Si he venido por aquí Vámonos Vale Muy bien Ese parkour Defectuoso Pero parkour Al fin y al cabo Vale Esa no es una tontería Coger más madera Porque no me cabe En el inventario Vale Por aquí hemos venido Y ahora Por donde tiro Vamos por aquí arriba Si me parece Hemos venido De ahí arriba Pues ahora Me voy a donde la casa Y ahí dejo el gameplay Si aquí estamos Veis Si aquí estamos El lecho de roca Da respeto Porque se ve todo Nublado Imaginaos Imaginaos Chates y chatos Con enemigos Da Da respeto Mira aquí Recto a la salida Ah Aquí me puse indicadores Si es que yo Yo si que valgo Vale Me llevo esto Me llevo esto Me llevo Todas las telarañas Aquí cuando lo ponga En modo Guerrero Aquí si que va a haber Arañas Pero vamos A ver donde está El letero que puse 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 A ver Aquí no hay nada Aquí tampoco hay nada Puse hornos Para así No me perdía Bueno Donde he visto el cartel Pongo el cartel Y ahora me voy a perder Es que yo también A ver Me está diciendo Que el dragón Que hay no Es para allá Que no Que aquí no es Es allí Ah no Allá Mira pero Que si será Aquí no es Que es allí Que no Bueno Esperaros Me pico Me picaba el ojo Quiero decir Me lo llevo Ya estamos Ay Me aburre Más la grava Vale Si Ya está A ver Hacia la superficie Arriba Up Down Up Down Hacia la salida Vámonos para arriba Ay que estornudo Uf No Por favor Vale Chates y chatos Por aquí no puedo No sé Al final me caeré Vámonos por aquí Y ya que no se Alargue mucho más Este gameplay Este era Es que He pensado muchas veces Hacerlo Y que pensaba Tengo que hacerlo Tengo que grabarlo Tengo que aquí Tengo que allá Y por fin lo estoy haciendo Y me daba también pereza Este me daba pereza Hacer el de más Effect El creativo El de las vías Que no sé si lo habréis visto ya Ha sido el primero que he hecho Antes que este me refiero He grabado primero el de las vías Y luego este Y bueno Y me daba también pereza Grabar el de las vías A la mina No Yo quiero ir para arriba Aquí que hace esta vía Digo esta vía Estaba allá Ahí suelta Ahora me entra ahí Poco Joder Uy Por ahí me caigo Por el hueco este Cuidado Ah pues no me he hecho daño Está bien hacer estas cosas Así tantas cosillas así Porque mira Anda mira Esto no me acordaba Es verdad Aquí puse una puerta Hay un montón de huya Pero bueno Porque así vienes por aquí Ves huya Y dices No huya Cobarde Y me ha quedado un poco chiquito Pero no lo quería hacer Como él Pero bueno A ver Esto Está chulo esto Me quedaba guapo Si que es verdad Si Me acordaba de esto Es verdad Si O cuanto tiempo Pues casi un año Que no jugaba En esta En esta partida Porque si esta pantalla No me salía He pensado un montón de veces Esto Que bajaba por aquí Así Un momentito He pensado que bajaba por aquí Que veáis la imagen Que tenía yo en mi cabeza Que pasaba por aquí Pasaba por estas escaleras Con esto Y pasaba por aquí Al lado No se que Y bajaba por aquí Recto a la mina Menos mal que puse indicadores Porque Me tiraba Horas y horas Para encontrar la mina Dichosa Puedes soñar muchas veces Con esto Con esta escena Que grababa esto A ver Aquí podría hacer la miniatura También Bueno Vamos corriendo ya Para casa Veis Esto ya os lo he enseñado Como está hecho Vale Ya lo sabéis Vale Y esta es la zona Esta Que os he enseñado antes También Aquí el de los cristales De arriba ¿Qué cristales de arriba? Me dice que el dragón Esto Mirad Esto de aquí Y está lloviendo Mira como cae el agua Que bonito Me mola Bueno Vámonos para arriba Vamos para afuera Vámonos para afuera Aquí Vale Aquí está la salida A ver Sí Por aquí pasábamos También Por aquí Quería hacer el gameplay ¿Veis? Aquí hay Estas vallas Que puse aquí Quería también Grabaros esto Para que Esto tenía mucho en la mente Para hacerlo Para que vierais Pero claro A lo mejor No lo es No sé Estamos acostumbrados A otro par de texturas ¿Veis? Por aquí hemos pasado también Y la valla está suelta No sé qué Bueno Aquí está la puerta De antes Venga Vámonos Voy a ver si puedo subir De donde Para donde he bajado Aquí hay otra puerta Más Aquí Lo tapé así Lo puse así Para ver Otra vez por aquí Bueno Es igual Vámonos para arriba ya Y voy a terminar Ya El gameplay El vídeo Y quiero subir arriba Con la lluvia A mí me encanta la lluvia Mira que Me gusta Me encanta Le doy un golpe Al micrófono Como siempre Como siempre Que me pica la barba Me voy a rascar Y le doy Bueno Vamos a ver Estás loco Cadragón Ya lo sé Yo es que quería llegar rápido Aquí abajo Aquí a lo mejor estaría Guay Hacer también La miniatura Bueno Ya tengo varias cosas Bueno pues Chatos y chatos Hay que hablar con uno En los comentarios Y bueno Si dais like Se agradece Me ayudáis también A animarme A seguir grabando Y con cariño Y todo lo que puedo Hacer lo grabo Y Cada vez mejor Eso espero Y Cuidaros mucho Y Hasta luego Adiós Gracias. Gracias.